Bueno, vamos a trasladarnos a la zona 16, al parecer hay un incendio estructural, está consumiendo no solo una, sino más de una vivienda, según lo que nos han dicho, pero José Martínez tiene los detalles, así es que José, vamos contigo para que nos cuentes qué está pasando en la zona 16 y a raíz de qué se produjo este incendio estructural. Adelante José, te escuchamos. Así es, actualización informativa a esta hora de la tarde, precisamente les reportábamos hace algunos momentos el incendio que se produjo en un sector, en unas viviendas en la colonia San Gaspar 1, zona 16, a esta hora de la tarde pues ya el incendio ha sido controlado, me acompaña el oficial José Martínez, bomberos municipales, quienes también estuvieron en este sector oficial para que nos pueda dar detalles de la estimación de pérdidas y el trabajo que sus compañeros realizaron. Efectivamente fueron varias unidades contra incendio las que fueron coordinadas hasta este punto, como ya lo indicaron algunos vecinos, 24 calle 17 avenida D, precisamente en el lote 17 D de esta que es la colonia San Gaspar 1, en zona 16, se originaba un incendio en dos viviendas que estaban muy pegadas una a la otra y pues según indicaron eran varias familias las que vivían en este lugar. De una forma inmediata pues los socorritos municipales procedieron a atacar el fuego de forma directa con el equipo protectivo adecuado para poder llegar hasta el foco del fuego y así pues eliminarlo y evitar que este se propagara. Afortunadamente luego de varios minutos este incendio fue controlado, fue necesaria una unidad contra incendio, una motobomba, así como también con un camión tanque, un abastecimiento que pues vino a proveer de agua la motobomba que estaba trabajando en este lugar. Puesto que también es bastante estrecha la calle por donde ingresaron, fue necesario solicitar más unidades, afortunadamente pues ya no fue necesario utilizar las dos unidades extras que vinieron porque ya fue controlado en su totalidad, afortunadamente no se reportan personas heridas, pero sí cuantiosos daños en cuanto a propiedades de artículos de las personas que vivían acá. Gracias por el detalle de la información, José Martínez, portavoz de Bomberos Municipales, justamente pues pudimos conversar hace algunos minutos con la dueña de la residencia, justamente ella nos mencionó que tanto ella como su hijo se encontraban pues trabajando al momento que pues se le manifestaron que su vivienda estaba en llamas. Vamos a acercarnos nuevamente aquí con ella para hacer un llamado, si usted amigo televidente puede colaborar con las familias y poder traer algo de lo que ellos pues están necesitando en estos momentos. Doña Marcela, nos comentaba hace algunos momentos que usted está trabajando cuando le avisaron que su casa se ha llegado. Sí, estaba trabajando aquí abajo, y mi patrona me dijo, vayas a Marcela porque hay un incendio, y yo me vine cargidiendo, y los vecinos me dijeron, Marcela es en su casa, en su casa y sus nietos me dijeron. ¿Se le fue todo? Todo, se me quemó mis camas, todo, mi comida, todo, prácticamente me quedé sin nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Por qué de la vida, doña Marcela? Sí, gracias a Dios, y mi nieto y mi hijo, porque aquí estaba. Doña Marcela, pues en estos momentos las personas que la puedan ayudar, pues usted nos hacía un llamado para poder pedirse. Sí, atoles para mis hijos, mis nietos, porque se quedaron sin atoles, sin nada. Completamente, no tengo nada. Sí, no tengo nada, miren ustedes cómo están y todo, todo, se perdió. Doña Marcela, gracias por compartir con nosotros, lamentamos mucho. Mi hermana también, porque mi hermana es la vecina, le pego con su pared también, ¿no? Mi bebé de seis meses, y yo sentí que se me iban a quemar mis patogosas. ya todos mis hermanas sabían que me vi encendió ahí me encendió pero yo le eché agua y se apagó todo porque no había nadie en mi cuarto nadie yo andaba trabajando mi hijo estaba aquí mis nietos andaban con mi hija trabajando de leche que se los llevó porque son chiquitos lamentamos que les haya sucedido esto esperamos que los guatemaltecos que están viendo en estos momentos pues la señal de tn 23 pueda acudir a este llamado y poder amigo televidente ayudar a estas familias que lo están necesitando en estos momentos es la actualización informativa que le tenemos desde unidad móvil de tn 23 con imágenes de dios reporta josé martínez regreso a estudios centrales josé martínez bueno desde la zona 16 lamentamos mucho este incendio en estas dos viviendas al parecer es un complejo de pequeñas viviendas a que están unidas ahí en san gaspar y pues se han incendiado el fuego empezó en una de ellas y avanzó hasta la siguiente así es que bueno lamentamos mucho lo que lo que pasa y esto es también para reflexionar nosotros sobre qué hacemos en nuestra casa en cuestiones de energía eléctrica en cuestiones de la utilización incluso de veladoras de candelas de tambos de gas etcétera no así es que hay que prestar atención a todas las conexiones eléctricas de nuestra casa porque en cualquier momento puede ocurrir una situación como esta y quizá la poder